Oye, es que no me grites Ey, mi morro está enfermo, güey No me iba a poner a voltear Bájale hoy, mañana me grites Eso no iba a pasar Se me acabó el motrín Ey, lánzate por un motrín, no, joto Un burro mínimo Le sacas el exodio, caro Cállate Se me acabó el motrín, güey Oye Pues eso es Te voy a dar tiempo para que te relacen Es algo que ¿Quién te me hace la historia? Sí, ya está Pero cómo No, 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 está bien En el juego El primer turno, D-Hit Ya de ahí no me acuerdo Porque ya no había Disponible Entonces me dijo, no hay bronca que no ibas a la práctica Yo ya lo juego nada más Entonces llego Y ya faltan como media hora para el juego Y mi niño ya se sentía mejor Entonces mi vieja me lleva en la camioneta para el estadio Y yo cuando me bajo con la mochila Pues está la raza entrando al estadio Los aficionados Y la raza es esa Las que me conocían Y yo entre la gente acá metiéndome con la mochililla Y este Y ya me meto Y todos los compañeros van a andar Eh, cómo siguió el morro Que no sé qué Que para qué Y yo caminando Y yo no había comido ni tomado nada Nada Literalmente desnutrido Y llegué Yo piojo en la cabeza De cómo estará Leito Y este Y le digo al vado Ey, lánzate por una coca Hay un burro El burro más grande que veas Ve y cómpralo Y tal Sí, bueno Se lanza Y este Primera entrada, güey Que voy Me voy a filiar, güey Unos vatos pisteando Atrás del Pues de la barda, ¿no? Y yo llego Y puta madre Ni chulo ni la llegaba, güey De lo débil que andaba, güey Y yo en la mente del El niño Seguirá bien morro Y de repente escuchaba Allá atrás Se juntaron como entre cuatro o cinco, güey Peras Vengas a tu madre, hijo de tu perra Y con el botezón así doble, güey Y yo Y yo Yo reaccioné como hasta los diez segundos Que me estaban gritando, güey Entonces de repente le hago así Y los veo Y de esos Gordillos alucinas Que se quedan acá Ajá, buchancillos acá Rota del dianguis Con el caballo El tres aquí Y el tres Escarchado aquí La doble, ¿no? Con un vaso abajo también Vengas a tu madre, puto Que no sé qué Y yo por dentro Sopieron estos Pendejos Que no tengo ni mente Para ellos O sea, que no traigo Que tengan cosas más importantes En mi cabeza Como para darle caso A los babosos O sea, es la parte humana Que muchos no lo saben, güey Y nosotros no nos vamos a poner A explicar Eh, nos está pasando esto Fíjate que estoy pensando O sea, no iba a voltear Oye, es que no me griten Mi morro está enfermo, güey No me iba a poner a voltear Eh, güey, bájale hoy, güey Mañana me griten No, eso no iba a pasar ¿Se me entienden? Se me acabó el motri Oye, pues eso es Te voy a dar tiempo Para que te relacen Ah, bueno Es algo que ¿Quién te me hace la historia? Sí, ya está bien Pero cómo No, no, no Perdón No, está bien En el juego El primer turno D-Hit Sí Ya con eso Ya de ahí no me acuerdo Porque ya no No